¡Que lo vengan a ver! ¡Ese no es presidente! ¡Es una puta de caballero! ¡Que lo vengan a ver! ¡Que lo vengan a ver! ¡Ese no es presidente! ¡Es una puta de caballero! ¡Ese no puede ir al hogar, ¡Señora! ¡Yíó! ¡Si vosotros vivimos en tu CAN! ¡Exacta esta. ¡Gracias! 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 ¿Es que es una de las patrullas? Sí, a fondo. Sí. Sí, mira, yo soy una de las patrullas, ¿no?